¿Qué es la legislatura de la provincia? Bueno, que acá tenemos grandes valores que son un puntal para toda nuestra provincia. Ayelen es una jugadora de balonmano de handball que empezó en la escuela municipal, ¿cierto? Y bueno, trascendió rápidamente la frontera por su capacidad técnica, pero fundamentalmente por su capacidad de esfuerzo, ¿no? Tiene una capacidad para entrenar y una voluntad impresionante. Es jugadora de River Play y está estudiando el profesorado de Educación Física, o sea que está optimizando bien su tiempo. Y nos representa en la selección nacional desde hace un tiempo ya en la garra. Y nos llenó de orgullo a los sanrafalinos y a los que nos gusta mucho el deporte. El año pasado, cuando veíamos en el mundial, en Japón, a Ayelen jugando y con la garra propia de ella y de su equipo. Y bueno, me emociona porque a los que venimos del lado del deporte, ver que una chica tan joven, con tanto esfuerzo proveniente de una familia que ha hecho mucho esfuerzo para que ella pueda llegar, nos haya representado a todos los sanrafalinos en la selección nacional con una actuación brillante y además siendo destacada por sus docentes, por sus profes, por sus preparadores físicos, por su comportamiento deportivo. Ayelen no puede estar con nosotros porque se encuentra entrenando con River, tiene un Super 7 por medio, un torneo importante a nivel de clubes y se encuentra entrenando también para un torneo preolímpico. Próximamente estará viajando a España para competir y bueno, para ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que bueno, el reflejo de lo que Ayelen es repercute en todos los sanrafalinos, mendocinos. Y bueno, la verdad que muy agradecida a la familia, nosotros como club, como profe, de que realmente se la reconozca y se la premie por todo el camino que ha realizado.